Sé que será duro admitirlo, pero Apex Legends ha superado a Fortnite. Mucha gente pensará que es clickbait, pero os afirmo yo que no lo es. La mayoría de los jugadores de Fortnite ya conocerán el Apex, ya que Apex Legends ha pagado un buen pastizal para que muchos youtubers hagan promoción a su juego. Y este nuevo juegazo a la gente le ha encantado. Antes de pasar con el tema central del vídeo, me encantaría que pusieseis vuestra opinión sobre este juego. Voy a hacer una encuesta de qué juego es mejor. En la primera línea de la descripción vais a encontrar mi Instagram. Entráis y en mi historia solamente tendréis que votar qué juego os gusta más. Personalmente yo después de un año jugando a Fortnite me he aburrido un poco de él. Lo que mantiene vivo al Fortnite son los eventos y los cambios constantes de su juego. Pero al probar Apex Legends me ha encantado tanto que no puedo parar de jugarlo. Y ahora mismo Fortnite está en mi segundo plano. Eso no significa que vaya a dejar subir Fortnite. Obviamente subiré y Apex y Fortnite al canal para darle un poquito de variedad. Ahora sí que sí voy a pasar a explicar por qué Apex Legends acaba de superar a Fortnite. Ya sabéis que Fortnite es un juego súper popular y que ha sido durante meses el más visto en Twitch. Pero ayer y hoy me he metido y he visto las cifras de Apex Legends. Y deciros que Fortnite no ha estado tan a la altura sin eventos. Es decir, a Apex en esta imagen lo estáis viendo. Lo están viendo más de 300.000 personas. Solamente jugando sin nada más. Sin ningún evento, sin ninguna otra cosa que los moleste. A Fortnite lo ven 300.000 personas en el mismo momento cuando hay algún evento importante. Pero no así fijaros que están pasando los terremotos y a Fortnite no lo está viendo mucha gente. En Apex no está pasando nada interesante. Solo que es un juego que le interesa mucho a la gente. Y por eso estoy diciendo que Fortnite acaba de perder contra Apex. A Apex Legends lo están viendo muchas más personas. Casi el doble de personas que Fortnite. Eso no significa que Apex Legends sea mejor que Fortnite. Solamente estoy diciendo que ha superado a Fortnite. Obviamente no vamos a comparar el Apex con el Fortnite. Ya que Fortnite es muchísimo más popular. Pero Apex acaba de salir hace 5 días. Y fijaros las cifras que ya tiene. Es una auténtica burrada. Y mira que a mí el Fortnite me encanta. Pero es que hay que admitir que ahora mismo Apex se la está sacando muchísimo. Que sí, que es verdad. Que Apex ha pagado un montonazo de dinero para que los youtubers le patrocinen el juego. Pero no así. Si los youtubers le hubiesen patrocinado el juego y el juego hubiera sido una caca. No lo estuviese jugando nadie. Pero ahora mismo en este momento la media de jugadores online jugando Apex es de más de un millón. Para que veas la diferencia Fortnite ahora mismo de media tiene unos 3 millones de jugadores jugando al mismo momento. Y eso es que Fortnite lleva más de un año en el mercado. Imaginaros lo que va a pasar dentro de un año en Apex Legends. Los desarrolladores ya lo han dicho. El juego no está completo. El juego va a avanzar mucho más. Ahora mismo en este preciso momento en el que estoy grabando el vídeo. Mirad las cifras de las visualizaciones en Twitch. Casi 200.000 personas jugando a Apex Legends. Y en Estados Unidos ahora mismo es la noche. Serán las 4 o 5 de la mañana. Pero cuando los países latinoamericanos se despierten. Esta cosa se va a volver loca. Espero que penséis un poquito sobre el tema de que juego es mejor. Y no olvidéis de votar en la encuesta que he hecho por Instagram. Y aquí os dejo con una victoria en Apex Legends. Suscribiros con la campanita. Dadle un pedazo de like. Yo soy D'Orta. ¡Chao, chao! Tchau, chao! ¡Suscríbete al canal!